¿Conoce usted el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos de su institución? Es el instrumento técnico de gestión que contiene información válida y clasificada sobre la naturaleza y actividades de cada puesto dentro de una institución, con sus respectivos requisitos, perfil de exigencias, conocimientos, valoración, entre otros, siguiendo los procesos de descripción, valoración y clasificación de puestos. Los contenidos y el procedimiento para la expedición del manual de descripción, valoración y clasificación de puestos serán determinados en la norma técnica del subsistema de clasificación de puestos que el Ministerio de Trabajo emita para este efecto. Mi recomendación es realizar este proceso motivador para la institución, es decir, el construir participativamente el manual de descripción, valoración y clasificación de puestos mejora el clima organizacional cuando es participativo, lo que permite que el talento humano conozca sus responsabilidades de gestión, más aún las servidoras y los servidores públicos que ofrecen los servicios al ciudadano. Al definir hoy las responsabilidades del talento humano, mañana será mucho más fácil una actualización que sea el resultado de la adaptación de la institución al entorno.